Eliminado 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 este Venga, venga, venga Amenázame otra vez a un vuelo de estos, tío ¿Veis lo que os digo de la Floyd, eh? O sea, voy como el triple El cerradón Tengo como 4 kills por segundo, tío No tengo galas, pero este tipo tengo aim, así que No hacen falta muchas balas, la verdad ¡Oh, lo tendría! Llegué a Endesa un cabrón eso, tío Es que veis lo que os digo, o sea, le puedo matar con el pit a este hombre Ven aquí ¿Veis? O sea, es como que a través de las construcciones No se ve mucho más fluido, es algo raro Ratón, ven aquí A pico, tío Y otro También Me acabo de cargar Acabo de aporrear No, no lo creo Es que, este es surrealista, bro Y ha aporreado a dos Mira que está haciendo de disc, que se cree bueno Ven aquí Ven aquí Ven, ven No te vayas También te voy a matar a pico a ti Surrealista, tío Eh, chavales, vamos a jugar con mucha fluidez Y os diré por qué Me he instalado un programa Uy, ahora hablando del tema del soft time, del aimbot y todo eso, es complicado decir que te has instalado un programa, eh Pero, es completamente legal Y si queréis que os enseñe cuál es, qué es lo que hace y por qué hoy voy a jugar más fluido que nunca, lo vais a notar, eh O sea, fíjate que yo ahora mismo podría decir, ah, tengo un programa y tal, para que, yo que sé, le deis me gusta o O pueda sacar un tema de un vídeo en realidad, pero estoy exagerando Sencillamente, con ver cómo voy a jugar ahora, vais a deducir que realmente estoy jugando más fluido Y ya no por mi habilidad, sino porque se me permite jugar más bien Lo vais a notar, lo vais a notar Son dos cosas o tres las que he hecho No solo el programa ese, el programa es lo de menos All that that I want to know is everything that you'll ever know Ostia, que injusto, bro Adios Vale Entonces, yo lo que tengo... He visto una persona evaporizarse No es pro... Es que, cuando das el headshot bonito, tío Te recompensan... ¿Ves? Ahí le da un guantazo de los guapos Ahí también... No, ahí no Ahí le da un guantazo de los queos Si es que, al fin y al cabo, tío, eso es una cuestión de... 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 Mira el pececito, le están dando por todos los lados, tío Me dijo... No, es lo de arriba, ¿en serio? Eso te has tenido ahí Ostia, que aquí... Hay otro... Que no es el... Pez... Ya nada, esto es mío Tendría que recargar, pero me da un poco de pereza Pero cómo estás a tanta vida, pez... Es que mira lo que te digo, mira qué fluidez Pero me meto por todas las construcciones Y voy a 15 de ping, que está muy bien, pero que... Que no es necesariamente el mejor ping, ¿sabes? Que es una cuestión de... Ya de input lag, no solo de ping ¿Ves? Me llevo la kill yo... Surrealista, tío... Mira, mira, le disparan por atrás ni sin... Ni sin muta, tío... Venga, tonto... Y he fallado en escopetazo, tío... Yo creo que lo dejo aquí, tío... Vamos a jugar una partida normal... En plan, ya no me pueden alcanzar... Me puedo quedar afk en esta partida que no me alcanzan... Vale, me salgo, me salgo... Voy a jugar una partida normal... A ver... Eh... El programa está haciendo un 5% O sea, no me preguntéis cuál es el programa... Porque es que es complicado explicarlo del programa... Además, tengo que... Que verificar que sea... Completamente legal... A ver, no es que no... Es que... Depende de cómo explique esto... Va a sonar que estoy usando hacks o algo... A ver... A ver... Están pillando mucha gente con el soft time... Y con programas externos que ayudan a tener aim y hacks prácticamente... O sea, están jugando la gente con hacks, con peticiones... Esto no tiene nada que ver con eso... Solo lo que hace es... Aumentar o reducir el tiempo de respuesta del ordenador... Es una cosa como el típico programa que tú te descargas... Que... Que hace que no sé qué... Que no sé cuántos... Y que tú te pones en Windows... Y te pones a borrar archivos para que haya mayor respuesta... ¿Sabéis? Es sencillamente eso... Pero... Lo que está haciendo que yo jugué así ahora mismo... Es que si... Si lo vierais en una foto... Porque es algo... Es algo físico... No es un programa... Es algo físico que estoy haciendo en el teclado... Y que... Es una trajardeada... Es que no os lo podéis imaginar... Pero bueno... Yo quiero hacer un vídeo explicando eso... Y... Y vamos a poner una meta de 100.000 me gusta... Para explicarlo en el próximo vídeo... Que dudo que se pueda en el próximo vídeo... Porque no vamos a llegar a 100.000... Pero bueno... Según lleguemos... A lo mejor en una semana o cuando lleguemos... Pues yo lo... Lo subo explicándoles un vídeo detallado que tengo que hacer... Con la cámara grabando por fuera... Porque es que es una trajardeada tío... Es una trajardeada... Dios mío... Pero... Hace que yo ahora mismo esté jugando... Aunque ahora ponga 17 y 19... Y cuando empiece la partida ponga 30 y 40 de ping... Voy a estar jugando como si fuera cero... Literal... En cuanto a reemplazar... Editar... Todo... Y el programa que os digo no tiene nada que ver... O sea... El programa es un extra... Que también puedo... Puedo descubrir en un vídeo si queréis... Pero bueno... Si lo buscáis en internet... Hay muchos pros que lo usan... Por no decir todos y demás... No tiene nada que ver como digo con el soft time... Pero... Sí que en el vídeo de hoy vamos a hablar del soft time... Porque yo creo que nos incumbe bastante... Hablar de lo que está pasando en la comunidad... Y de cómo todo Dios está hackeando... Y es gracioso porque... Es prácticamente indetectable... Entonces... Ah... 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 Vamos a... Vamos a jugar un poco más algo... Entonces... Ah... Bueno... Ya para zanjar mi tema... Si os habéis dado cuenta de que estoy jugando... A pesar de que en esta partida veáis que juego mucho más fluido... Y me estoy reventando a todos y tal... Es mi problema que o muera... O la caguen al momento de una manera que... No es propia de mí o no es normal... Y es porque todo esto tiene que ver con el nuevo teclado que estoy usando... Y no solo eso... Sino que... Pues bueno... El simple hecho de usar un nuevo teclado a mí me jode... Y tiene una especie de macros... Es que depende de la palabra que digas... Ahora mismo la comunidad está débil... No es una macro... Pero bueno... Tiene unos botones extra y tal y cual... Y a mí me cuesta un poco colocar la mano... Lo dije en el vídeo anterior... Si estabais atentos lo expliqué... El tema de que me cuesta un poco... Pero precisamente por eso puedo jugar con esta fluidez extra que os estoy comentando... Así que me sigue rentando... Pero bueno... Lo digo por si veis... Madre mía estoy empanado eh... Por si veis que... Que juego de una manera un poco distinta... Nada más... No sé si ha caído nadie aquí... Si han caído... Tienen que haber sido en... El inicio del mapa... O sea de la ciudad... Así que... Si se están pegando leche... Dame esto... Porque eso está bastante... Bastante cerca eh... O sea depende de como yo podría hacer así... Y... ¿Dónde ha sido eso tío? Sé que voy sin... Escudos ni nada... Vale... Aquí no han looteado... ¿Me he escuchado disparos? Es que igual me lo he fumado... Y... Sí, sí... Aquí hay alguien tú... Y si está... Estará para abajo... Porque lo de arriba no está looteado... ¿Qué estoy recargando? Tiene que haber alguien abajo... Lo sabía bro... Amigo... No te has alejado la jugada... Me sabe mal decírtelo... Pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Antes muerta que sencilla... Perdón, perdón, perdón... Bueno... ¿Qué pasa con la comunidad amigos? Hay hackers eh... Hay muchos hackers... Bueno... Se está empezando a descubrir que... Hay un programa llamado Softime... Que hace que... Que tú tengas aimbot... Pero de una manera tan sutil... Que prácticamente... Dependiendo de la configuración... Tú puedes estar en directo... Puedes... Grabar... Puedes estar en una competición... Y no dirían que tienes hacks... El problema... El problema es que se está empezando a descubrir... A la gente... Pues por errores que hayan cometido... A la hora de... De obtenerlo... Conversaciones en Discord... Eh... Bueno... Lo típico que pasa... Que se pilla... Antes un tiroso que un cojono... Eh... Entonces... ¿Se pilla la gente que tiene hacks? Sí... Se pilla tarde o temprano... Es inevitable... Por A, por B... Por C o por D... Eh... Se ve que había un... Un jugador súper conocido llamado... Llamado Kingstar... Y también a tomar por culo... Hacker... Con Softime... Que de nuevo... No quita que sean jugadores súper buenos y demás... Pero que en algún momento... Pues se han interesado por conseguir algún... Algún hack... Aunque sea para probarlo... Aunque sea por la... Por la intriga... Aunque sea pues porque el juego está en un estado súper injusto... Y gente que no le conoce a nadie... Está usando hacks porque al fin y al cabo que te baneen... Es... Pues una gilipollez... Además que a veces ni siquiera es... Permanente... Entonces si tú no tienes una reputación que mantener que te baneen es... Pues una tontería... O si ya el juego no te importa... Pues... Y sabes perfectamente que el estado del mismo es pésimo... Pues vas a ir a joder a las otras personas... También te digo que es una mentalidad de cabronazo, eh... Pero... Hay gente que la tiene... Entonces pues los pros y demás... Algunos pues por simple curiosidad... Por... Por... Orgullo de... Pues de la injusticia que se está dando y demás... Lo acaban probando... Se acaban interesando... Lo buscan... Y luego ya su reputación se va a tomar por culo... Porque jamás sabrás... Si esa persona lo ha hecho pues con la intención de... Probarlo y sin más... O si lleva muchas competiciones usando no lo puedes saber... Entonces no te puedes permitir el lujo de probarlo... Yo por ejemplo no me podría permitir el lujo... Ni de probarlo para un vídeo ni nada... Que ya sabéis que a mí a nivel competitivo... Me da bastante igual el juego... Y aún así pues yo no podría ahora mismo pues ponerme hacks... Ni lo haría por... Por respeto a los otros jugadores... Ni... Ni... Ni podría... Aunque quisiera... ¿Sabéis? Entonces... Eh... Entonces, entonces, entonces... Pues eso... Eso es lo que digo... Que... Las personas que ahora mismo... Están usando hacks pues... Son prácticamente... Indetectables... Y este tío que hace aquí detrás tío... Hostia... Que pensaba que eras un bot... Fíjate tú... Fíjate tú la tontería que pensaba que eras un bot... Y no... Resulta que no... Vale... Pues... Ese es el tema un poco... Tener en cuenta que... Eso que hay muchos jugadores que se están yendo a la mierda... Porque... Porque les están pillando por... Por haber usado hacks en el pasado... Por recientemente haberse instalado algún programa... Y... Y el problema es que... Epic Games no lo detecta... La comunidad competitiva está muy enfadada... Y... Por ejemplo... Cuando os digo que yo no puedo permitirme probarlo... Aunque sea... Y por esa... Por esa misma razón... Ningún jugador así conocido puede hacerlo... Eh... Sin ir más lejos... El ejemplo de Harvey... Un creador de contenido como yo... Que no estaba muy centrado en lo competitivo ni nada... Sencillamente tenía un canal bastante... Bastante conocido... Y... Pues probó los hacks por hacer un vídeo de mierda... Baneado permanentemente... No puede usar ningún tipo de cuenta para jugar al Fortnite... Si sube un vídeo se le banea la cuenta al instante... Es imposible que esa persona vuelva a jugar al Fortnite... Hasta que Fortnite decida... Eh... Liberarlo... Un poco también el tema... Eso se está... Está resurgiendo el tema de este... De este hombre de Face... Porque... Pues... Como están pillando ahora a todos los que lo tienen... Les parece injusto que... Pues a esa persona siga baneada... Y pues que... Pues que haya... Que siga habiendo hacks en el... En el juego... Y no se puedan detectar... Y nunca sepas nada... Y esa persona ha pillado... Entonces se ha vuelto a hacer... Famoso el hashtag... Free Harvest... Pues para... De alguna manera... ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede construir aquí? What? No me he dejado... Estaban en rojo... De esa manera se vuelve... A hacer conocido el hashtag... Free Harvest... Y la gente quiere volver a... Me acaban de robar una kill... De una forma tan asquerosamente... No... Has sido tú, ¿no? ¿Has sido ese cabrón? Dime que no, tío... Dime que al menos has sido un jugador, tío... Vale, has sido un jugador... Vale, vale... Ojo por ojo... Al menos... Me llevo eso... Pues eso... Uy, este subfusil me apetece usarlo... ¿Eh? Me apetece... Me apetece usar el subfusil... Y el fusil de asalto, lógicamente... Lo voy a mejorar... Voy a pillar un poco de esto... Y... Uh... Uh, 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 uh... Mira que tenemos aquí... Y es lo que os digo, tío... Es... Es indetectable prácticamente... Me apetece un segundo... Me apetece un segundo... Voy a callar un segundo... Para escuchar este audio... Fua, voy a saber dónde está, tío... Es que se escuchan los pasitos de ratón... Esos pasos no son de jugador agresivo, eh... Es que yo creo que está aquí dentro a la derecha... Ya... Por sí, tío... Sabía que estaba aquí... Aquí, justo... Algo... Algo me lo ha dicho, tío... Entonces... ¿Qué pasa? Estoy notando el juego súper fluido, tío... No sé si vosotros me estáis viendo jugar aquí... Como si fuera un profesional ahora o algo, tío... Pero yo lo estoy notando, tío... Te prometo que es que... Es una locura... Así que... 100.000 me gusta... Y de verdad que os traigo eso... Al instante... Pero bueno... Como digo... De nuevo... Hablando del tema de... Aquí aparece mi canal y aparece de noticias, tío... Hablamos de las noticias... Argumento mis opiniones y tal... Pero al fin y al cabo... Mola hablar de estos temas... Así que... Por mí lo voy a seguir haciendo... No me lo creo... ¿Qué viene esperando, tío? Uh... No me lo voy a jugar... Uh... Peligiosísimo eso, eh... Esto es muy peligroso, eh... Me va a salir, rata... Es que es espectacular, tío... Eso es un show, bro... O sea, eso ha sido una amigación... Una amigación a unos niveles, tío... Es que no somos conscientes de esa persona... Lo mal que lo está pasando ahora mismo... Espérate... Vamos a ayudarle un poco a que... A que se recomponga mentalmente al menos... Vale... Entonces... Entonces... Banearon a Harvest por hacer un vídeo con Hacks y tal... Y parecía que Epic Estaba muy estricto con ese tema... Pero... Como todo, la gente se aburre mucho... Hay mucho conocimiento informático... Y ahora mismo hay Hacks indetectables... ¿Sabes? O sea, que ya puedes ir poniendo mierdas que... Que se va el juego a la mierda... Y yo he estado en comunidades... Y he usado Hacks en otros juegos... Yo he usado Hacks en Fortnite, tú... Que ya me dirás si no es triste... Pero no... No Hacks así de... Claro, yo me acuerdo que he usado un hack que era como... El Minecraft, además, eh... El puto Minecraft era el típico juego que... Bueno, pues para los que no sepáis... Que lo sabréis todo el mundo... Tienes que buscar minerales y demás... Y pues bueno, es complicado, ¿no? Tienes que bajar una capa, etcétera... Pues yo me ponía... Tío... Me ponía con X-Ray, tú... Me ponía con el X-Ray... Eh, ¿y tú qué intentas, chavalito? Segundo... No es un ratón, eh... Con la larga tú también... No intentes esconderla, tío... Si es tu manera de ser... Tiro... Ya está, tío... No, te las vas a llevar igual... Es que esta arma tiene más cadencia de lo que tú puedas... Evitar, amiguete... Mira, mira, mira... No vamos a pasar bien aquí... Este no parece del todo malo, eh... O sea... Excesivamente rata para su nivel, yo creo... Y eso es lo que a mí me gusta... Castigar... Así que prepárate, amigo... Prepárate porque... Te van a castigar, pero va a ser... Venga, es un normal... Se pensaba que me había quitado vida... Y me la ha quitado, eh... Pero no hemos dejado nada, tío... Me había reventado a mí, eh... Pero luego al final se ha ido escaldadito él, eh... Es que qué rata, tío... En plan, ¿cómo tienes nivel para saber hacer edits... Buscar ángulos, tío? Es que me da asco esto, tío... En plan... ¿Te estás viendo, tío? Qué pena me das, bro... Rata... Rata gorda, tío... Me das pena, me das lástima, tío... Perdón, perdón que me ponga así... Pero es verdad, tío... ¿Por qué? ¿Por qué? Es que por qué, tío... Qué aburrimiento, tío... De verdad... Se pone ahí dentro... Venga, entra tú... O sea... Literalmente... Sé jugar, pero... Pero soy tan aburrido... Soy tan subamente... Jodidamente aburrido, tío... Que me voy a quedar aquí dentro... Y si tú no entras no vamos a pelear, tío... Joder, bro... Las personas así hacen que el juego pierda gracia, tío... Te lo digo en serio... Que me dices que no sabes jugar... Y te tienes que hacer eso... Y yo no me verás enfadarme contra un bot, tío... No me verás enfadarme contra un bot... Pero si eres bueno y te vas a poner a hacer eso, tío... Te van a dar por culo... Otra vez, espérate... Mientras no sea... No se podemos ir aquí, ¿no? No, pues mira, si me da igual que lo voy a hacer igual... Punto... Como me estás pecteando, pues... Ahí... Espero que te haya gustado, ¿no? Espérate que había más minis ahí... Dame los... Que yo los he visto... Aquí... ¿Me los das? No, no... Ahora... Te estaba dando otra tecla, tú... Es que es lo que os digo del teclado... Pero bueno... Volviendo a lo otro, ¿eh? Que no... Que no se me olvide... 100.000 me gusta y hago un vídeo explicando qué cojones estoy haciendo con el teclado... Para que ahora mismo todo me vaya tan fluido... Y esté explicándole a las personas lecciones de matemáticas, tío... A pesar de que estoy jugando, como digo, peor que nunca, ¿eh? Porque estoy usando un hardware que no estoy acostumbrado... O sea, te acostumbras con esto y yo creo que... Vas volando, tío... Y es algo que usan muchos profesionales y pocos explican o pocos dicen, ¿sabes? Porque, de nuevo, ¿para qué lo van a decir, no? Si yo fuera un jugador de competitivo... Tengo que reconoceros que muchas de estas cosas no las diría... Pues porque me iría en contra, ¿no? Pero como soy un puto loco... Entonces sí las digo... Voy a tragarme esto para jugar seguro... O sea, yo soy un jugador ahora mismo de... De heretics y todo lo que tú quieras... Pero yo voy a mi puta bola, bueno... Yo creo que no hace falta que lo diga... Pero ya lo entendéis... Que yo lo voy a ir compartiendo y vamos a ir hablando de estos temas... Así que, hácedme saber si os gustan estos vídeos... Y yo lo sabré más frecuentemente... A ver, tontito... ¿Tú te crees que no te he visto o qué? Míralo, míralo... Está gracioso este hoy... Está gracioso sin... A ver, a ver qué tienes... Uh, me gusta... Mira que iba a coger esa escopeta... Pero no la voy a coger, tío... No sé por qué hoy no me apetece... Así que es eso, amigos... Es eso, al fin y al cabo... No sé por qué tengo la sensación de que en esta partida voy a morir... No la voy a ganar... Pero bueno, da igual... Si me matan... Mira esos... Mira esos graciosos... Esos sí que están graciosos... Eso, 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 eso... Eso, eso, eso... Ok... Me voy del tema, tío... Face Harvest... Lo banearon... Ha estado siempre baneado... Pero para que veáis también que el Fortnite no es el fin del mundo, eh... Banearon a este chaval de Fortnite por los hacks, bro... Y creo que ahora tiene como el triple de visitas subiendo vlogs y todo... Es una puta locura, es como... Pero... Eso ha sido muy feo, tío... ¿Veis? Sabía que yo iba... Yo sabía que iba a pasar algo, tío... Es que me cago en la madre que me parió, bro... ¿Qué probabilidad hay para que me enchufen un flanco así de lejos, tío? Y yo me tenga que ir ahora como una rata... Que no es que sea una rata, bro... Venga, tonto... Ah, que me está disparando a mí el otro... Comedme los huevos, tío... Comedme el pito, tío... ¿Para qué me disparan a mí los dos? ¡Qué ratones! ¡Qué ratones! El de lejos me ha querido joder en la partida, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Me sigue disparando! ¿Pero qué pasa? ¿No ves al otro o qué? ¡No ve al otro, tú! ¡No ve al otro! ¡Pero qué cojones, tío! A ver, los secuaces dependen de cómo... Ahora sí lo pudiera obtener... ¡Wow! Como se han enganchado a soltar lejos, tío... ¡Dios! Mira, aquí hay una guera, ¿no? ¿Pero esto se gasta o cómo va? Yo lo puedo encender esto ahora, no lo puedo... Sí, mira, 300... ¡Ostia, que me quemas, verdad! Tengo que separar... Nada, es impresionante cómo me ha dado un francazo desde a tomar por culo justo cuando iba a luchar con otro... Y se han puesto los dos espamearme, o sea, podría haber muerto fácil ahí, ¿eh? Os lo he dicho, tío, que tenía la sensación de que esta partida iba a pasar algo súper raro, tío... Cúrame más rápido, tío... Gracias... Y no parecen malos, ¿eh? Desde luego, para enchufar un franco desde ahí no puede ser malo... Pero ya es casualidad... ¡Oye, oye, oye! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Os lo he dicho que iba a pasar algo raro... Oye, que yo tengo presentimientos, ¿tú? ¿Tú ves normal la vida que me acaba de enchufar este pavo desde ahí, eh? Ven aquí, guarda... Esto es jugarse... He muerto... Es que soy gilipollas, yo también... En plan, veo que este tío me ha dejado una bala... Pero... Ah, que es un bot, Ardex... O sea, un bot me ha hecho eso, ¿no? Que tampoco me ha quitado tanto a la que lo pienso... Pero, ¿verdad que ha sonado como si me hubiera reventado? O sea, se ha escuchado... En un segundo, también, de nuevo... El problema es que iba a luchar con otros... Eso es lo que me ha jodido... Iba a luchar con el de arriba... Iba a pegarle desprevenido... Y justo desde atrás... Me dejan a uno de vida, tío... A ver... Magic line... Hostia, puta, cómo se nota que no llevo soft time... O sea, yo no tengo que argumentar nada, yo creo... En ese sentido, estoy limpio... Buah, eso ha sido bonito, eh... No sé ni cómo lo he dejado arriba... Esto tiene que ver con esa mierda que os digo que tengo, eh... A la misma... O sea, no puede ser que yo esté disparando... Con esta fluidez, bro... Me dirás lo que quieras, tío... Y me piro, porque sé que van a tirar todo... Que no me maten en el aire... Que no me maten en el aire... Que no me maten en el aire... Gracias, por favor... Vale... Esto era bueno, eh... Se me ha enchufado con la escopeta también, pero... Es que habéis visto como lo que le he hecho... Le ha enchufado a un tío... O sea, el tío de nuevo... Es que soy muy rata en este juego... Estaba en esta situación y dice... Aquí me quedo, tío... Es mi cono, pero no lo voy a lletar... Porque soy una rata gordo... Y entonces yo, que soy un psicópata... Me he tirado a su nivel... Le he enchufado... Y le he encerrado arriba... Ahí se ha quedado... De locos, tío... Yo creo que esto... Sin... Sin esta mierda que llevo... No pasa... No es posible... A ver... Eso es jugarse también, eh... A ver, a ver... ¿Dónde lo he matado? Se han llevado... Se han llevado... Se han... Se lo han llevado... Claro que se lo han llevado... Este está lleno de ratones, eh... Este está lleno de ratones... ¡Tú! ¡Guau! Mira, mira, mira... Este es bueno, pero es el rata que se ha llevado todo eso... Mira, mira cómo dispara... ¡Dispara, dispara! ¡Dispara, puerco! ¿No me has visto? No has querido disparar... No has querido... No me hace nada... Uy... Es que me van a meter un headshot, tío... En movimiento... Ya verás toda la broma... Vale, voy a hacer así... Es que... De verdad... Os digo que no voy en coña cuando os digo... Que creo que son profesionales los que hay aquí ahora mismo... No sé por qué me da esa sensación... Mira, están juntos y no se disparan... ¿O qué? Ahora, bro... Joder... Lo tenía medio metro y no habéis parado, eh... A ver si está ahí... Voy a intentar gelearme a tope, tío... Esta gente está loca, tío... Y yo no tengo mucha vida ahora... ¿El cofre que es una celda aquí arriba? Sí... Vale... Esto no soluciona nada, tío... A ver, que ya que vamos a jugar tryhard... Pues sí, no está de más... Hacer así... Y tomárselo, ¿no? Pues nada... Lo que os digo... La comunidad está jodida... Decía lo de Minecraft porque... Eso mató el juego... Y que yo jugaba competitivo dentro de Minecraft... Que era la gente que jugaba... Con hacks indetectables... Pues yo me dedicaba a buscar minerales... Con una cosa que te los... Que te los detectaba... Y ya está, ¿sabes? Sin más... Porque tampoco quería pasarme 20 minutos... ¿Qué 20 minutos? Dos horas... Como un tonto picando cubos... Pero bueno, ese era yo que no me gustaba el juego... Y también me hice mal, supongo... Bueno, si no te gustan, no lo juegues... Pero... En un juego como este... Donde la gente está ganando millones de dólares, etc... Es otro tema... Es otro puto mundo, bro... Y más cuando estamos hablando de eso... De que es indetectable... De que es que ahora mismo la comunidad está... ¿No nos hacemos una idea de lo jodidos que estamos... En cuanto a comunidad de Fortnite? A menos la competitiva que no me incu... ¿Eh? Ah, que siguen habiendo bazocas en este videojuego... Os digo de verdad que me acabo de entrar... Que siguen habiendo bazocas... O sea, no exagero, bro... No exagero que me acabo de enterar, tío... Dios, que heavy, tío... Que hay bazocas, tío... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué no ha venido? Bueno, 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 bueno... Ahí estoy alucinando, tío... Tira para abajo... Esta gente está completamente... Pero si esto está destrozado, bro... O sea, aquí no hay nada... Madre mía, ¿qué estoy jugando? ¿Una final de un torneo o qué? A ver, si en el momento en que hay un tonto... Que estáis pagando bazocazos... Júgatela, ¿sabes? Te da eso... Hay que ir... Uff... Espérate... Es que no me la voy a jugar ahí un poco... Esta gente tiene un pecho sin querer... Y te vas a la mierda, ¿eh? Aquí estoy, mira... ¡Hostia! ¡Pam! 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 ¡Qué bueno soy con el lado! Mira que yo era buenísimo con el lado... Pero ya ves tú ahora lo bueno que soy... Oye, ¿esto qué, tío? Ah, es que hay que pillarlo para atrás... Esto es lo peor del juego, tío... Pero bueno, bajo presión... Oye, ¿esa rata no la va a disparar el que está medio metro? ¡Ah, se la ha cargado! ¡Hostia! Queda el tocahuevos... Queda, tío, con el... ¡Uy, uy, uy! Ahora qué... Tío, voy a colocarme en zona... Aquí... Cuidado, ¿eh? Que está usando esa mierda... Y le pierdes, ¿eh? Mira, mira dónde está la rata... ¡Ah, va a estar con el culo, tío! Si muero de muerto, tío... Tampoco voy a jugar aquí... No sé si es como un torneo... Bueno, es que no, bueno... Mira aquí, rata gorda... Te voy a hacer un retake... Que te voy a hacer un retake al final... Pero no te vayas, tío... ¿Dónde se ha metido? Nada, está jugando un torneo él, ¿eh? Él sí que está jugando un torneo, tú... Ah, tranquilo, que yo también se spamear, bro... Al fin y al cabo esto es una cuestión de... ¡Uf, bro! ¿Pero qué? Bueno, ahí sabéis tú en cámara lenta lo que le habría pasado si no le hubiese matado la zona... Pero bueno, Dios mío... Pues eso, amigos, que estamos hablando de un momento crítico para la comunidad... Ayer hice un vídeo diciendo que Fortnite se iba por el tema de las acusaciones de Apple y Google y tal... Y ahora estamos hablando de que si no se va por eso, se va a ir por el tema de hackers... Porque os sacan algo que haga que todos los hacks sean detectados así... O literalmente esto se va a la mierda... Y más bien lleva mucho más tiempo del que creemos yéndose a la mierda sin saberlo... Ese es el gran problema... Y es que de verdad es que es una puta locura, o sea... En el momento en el que Kingstar, tío, es que es alguien que ha ganado millones de dólares, tío... Si lo ha hecho todo... Que de nuevo no se puede saber, es que ahora no se puede saber si ese hombre ha estado usándolo siempre... O lo ha usado de broma... O ni siquiera lo ha usado y solamente se ha interesado por comprarlo... Es que no lo sabes... Pero ya solo con eso tienes que dudar de todos y de todo... Y es súper injusto, tío... Es una puta mierda... Es que eso destroza a una comunidad solo porque lo haga uno, tío... O porque lo vendan o porque... Es que nada, se va a la mierda todos los chavales, nos estamos hundiendo... Pero bueno, os diré otra cosa, ¿vale? Reflexión final... No nos acojonemos tanto porque desde un principio... Yo ya dije que esto no es un juego que tenga una competitividad viable... No la tiene, tío, es un puto Battle Royale, bro... En plan, ¿de qué cojones estamos hablando? Me vas a decir que... Que literalmente se va a basar la habilidad en suerte... Porque es que el inicio de la partida se basa en suerte... Entonces hay que coger este juego con pinzas en cuanto a competitividad se refiere... Tomártelo muy en serio siempre es un poco absurdo... Porque va a haber momentos en los que te mate gente que es peor que tú... No como en un Call of Duty 3 contra 3 en el que gana el mejor y punto, ¿no? Aquí gana el mejor, el que tiene más suerte... Al que le cierra la zona... Al que le dan un arma mítica... Al que no, ¿sabes? Hay mil cosas... Entonces, tener en cuenta esto desde el principio, como yo siempre lo he tenido... Es algo que cuando se viene un gran placaje como es este de los hacks... Pues tampoco te afecta tanto porque tú sabes perfectamente que ya de por sí podía pasar algo así... Y estaba todo colocado en una posición vulnerable... Desde el momento en el que no es un juego con una plataforma y un fundamento real para una competitividad larga, duradera y fiable... Entonces, quitando eso, quitando que el competitivo es muy probable que ya lleve mucho tiempo con una repercusión real sobre el tema de injusticias y demás... Que la gente del competitivo siempre se esté quejando por cosas que, de nuevo, tienen toda la razón del mundo... Pero que son casi inevitables que pasen unas u otras... Porque el juego también os digo que se centra en la gran mayoría de jugadores y estos no son competitivos... Pues bueno, teniéndose en cuenta, hay que valorar si el juego, sin la parte competitiva, va a morir también o va a perdurar... Y os puedo asegurar que Fortnite está para quedarse y no se va a ir... Es más, Fortnite es muy probable que se convierta en un sandbox, si ya lo está haciendo de hecho... Algo estilo Minecraft, algo estilo Javo... Así que porque la gente se mete aquí ya para estar con sus amigos, ya ni siquiera para jugar... Entonces, bueno, yo no porque no tengo amigos, pero ya me entendéis... O sea, es una cuestión de decir que Fortnite va a ser un fenómeno ya... Y va a estar aquí para siempre, solo que, pues bueno, iremos hablando de las cosas que van surgiendo... Pero el tema hacks está dándole una hostia ahora mismo al competitivo de una manera espectacular... Así que solo nos queda que, yo qué sé, coger las palomitas y mirar a ver qué pasa... Pero bueno, ya os digo, soy vuestro informador de confianza... Y estaré todos los días aquí para comentar y articular mis pensamientos sobre las nuevas noticias... Y nuevos fenómenos que ocurran en este mundo... Dicho esto, ¿te imaginas? Hacer siempre esta intro o a otro... Siempre ahí tú, tú motivado... Nada, es broma, chicos, pero ya lo sabéis que yo estoy aquí para informar de todo lo que ocurra... Y dicho esto es mucho más que ayer, código Magic, M-A-G-K... Es fácil, es sencillo y sobre todo, sobre todo para todas las familias, ¿eh? Mira, haces así y lo puede poner hasta el puto perro que funciona... Os lo prometo, ¿eh? Que lo he comprobado... Así que nada, nos vemos mañana con más y mejor... ¡Let's go!